Si usted viene a buscar la Palabra del Señor, diga Amén. ¿Quiere usted la Palabra del Señor? ¿La quiere recibir de todo corazón? ¿Quiere aplicarla a su vida? Pues Dios le bendiga, aleluya. Dios bendiga a los que están conectados allí, vía Zoom. Amén. Y a los que estén conectados en YouTube, sean ricamente bendecidos. Que ellos puedan recibir la Palabra de Dios, o los que vayan a escuchar este mensaje, también puedan recibir el reciclaje y la gran bendición de la Palabra del Señor. Porque creemos, hermano, que no es voz del hombre, sino es la voz de Dios. La voz de Dios que viene para nuestra alma alimentarnos para ser mejores hermanos, para ser mejores cristianos, para ser mejores amigos y para ser mejores hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos amas la Palabra? Amén. ¿Cuántos quieres la Palabra? Oh, Dios te bendiga. Libro de Efesios. Amén. Y estamos en la continuación de los mensajes que venimos predicando acerca de esa herencia para Efesianos. Amén. Y en el culto pasado quedamos Amén en una continuación. Amén, porque no terminamos el mensaje y yo no sé si hoy día lo podamos terminar también. Le doy gracias a Dios. Amén, porque hemos tenido un día de batallas, un día de grandes luchas para poder estar frente a ustedes. Amén. Estaba Amén predestinado de antes de la Fundación del Mundo es que yo estuviera aquí. Amén. Y ustedes estuvieran allá. Amén. No había manera de evitarlo. No había ni uno más y no había ni uno menos de los que están aquí en esta hora. Así que dele gracias a Dios. Diga gracias, Señor, porque estoy donde debía de estar. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, en la mañana preocupado de algún asunto de Amén para algunos gastos. Entonces eché mano al bolsillo y no tenía Amén los documentos. Así que andaba sin documentos y tuve que regresar en la mañana muy temprano. Amén. No tan temprano tampoco. Amén. Regresar en la mañana a Laguna Verde. Amén. Y ir a buscar los documentos. Amén. Para estos días que vamos a estar en esta área. Así que lo hemos traído. Gracias al Señor. Amén. Fue un viaje fatigoso ir y volver. Y luego, Amén, estar preparándonos para esto. Yo el viércoles quise salir. Amén. Para estar ya, Amén, el día completo, sosegado para el Señor. Así que estaba muy nervioso porque, Amén, quería dar un mensaje con contenido. Amén. Quizás, quizás, digo, Amén, puede haber alguien aquí que no está tomando mucha importancia a la palabra de Dios. Pero hay gente que sí. Amén. Cada una de las palabras que salen de aquí son muy atesoradas y son muy bien recibidas. Así que, entonces, por causa de muchos, Amén, hermano, tenemos que esforzarnos, Amén, para saber lo que estamos diciendo. Y agradezco al Señor el mensaje, Amén, que nuestro hermano el martes predicó. Estuvimos llenos de gozo escuchando ese mensaje y también ese ingrediente, Amén, de unción, Amén, que Dios puso en nuestro hermano Dubán. Bendito sea el nombre del Señor. Había un ingrediente más, Amén, era el Dubán, Amén, pero Amén con una notita un poquito más alta. Así que, Dios bendiga a nuestro hermano Dubán, Amén, creo que salió hacia afuera, Amén, entonces que Dios lo bendiga ricamente y lo ayude cada día a subir en octavas, Amén, el piano creo que tiene ocho octavos y media, no me acuerdo, ya no me acuerdo en cuanto a la música, Amén, o siete octavas, Amén, pero hay una octava y usted, dos remifasos, y va subiendo, va subiendo en la misma nota, pero Amén, sube de nota, sube de escala. Así que, el mensaje estuvo glorioso, nos gozamos, batallamos bastante ahí con hermano Ludeni para poder ponerlo en la pantalla gigante hasta que logramos hacerlo gracias al Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozaron con el mensaje del martes? ¿Se conectan ustedes del mensaje del martes? Deberían de hacerlo porque el día martes es el día de oración de este lugar y si usted no viene a orar a este lugar, pues entonces, Amén, debería de conectarse, Amén, para orar, para jebir y para pedirle a Dios que esa palabra de Dios llegue al corazón de aquellas personas que están gozando que están gozando el beneficio, el efecto benéfico de lo que es la palabra revelada de la hora. Así que, ¿estarán en oración por eso? A ver, le dan la mano a los que están orando por Batuco. Oh, Dios los bendiga, Dios los bendiga y cuando tengan un deseito, Amén, algunas monedas extras que quieran botar por allí, Amén, en la playa o quieran botarla por allá en la montaña gastándola en benzina, Amén, podrían hacerlo para ir allá a la casa del Señor, Amén, y Dios los va a premiar por eso. Tiene más premio que lo que los ojos, hermano, puedan ver de la belleza del mar, de la belleza, de la belleza del campo, la belleza de la cordillera, Amén, un día en los atos del Señor son mucho mejor que mil fuera de ellos. Así que, Dios los bendiga y están todos invitados para ese lugarcito, Amén, que está allí en ese lugar de Batuco. Damos gracias a Dios porque, bueno, el enemigo se ha levantado como un río, Amén, pero el Espíritu, el Señor ha levantado bandera, Amén, Amén, hay mucha gente extrañada, Amén, de por qué todavía, hermano, eso se mantiene en pie y están tratando por aquí y por allá de que eso se acabe. Pero si Dios lo ordenó, si Dios lo tenía en su sola potestad, nadie, nada, ni nada podrá sacarlo de allí. Amén, no importa lo que suceda, eso permanecerá allí porque mayor es Dios que toda la fuerza satánica que trate de impedir un culto de adoración a Dios. Desde, desde hace, de 1986 comenzamos esta iglesita, hermano, y desde esa fecha hasta ahora no ha habido demonios, no ha habido papas que ha podido parar esto. Dios ha cambiado los semblantes, amén, Dios quizás ha sacado un puntal y ha puesto otro puntal, después ha puesto otro puntal, ha puesto otra gente en las bancas, gente que ama a Dios, gente que, hermano, no está chismeando, gente que está orando a Dios, así que le damos gracia a Dios por los cambios que él hace. Así que, ¿cuánto le dan gracia a Dios de que esta iglesia todavía está de pie por la gracia del Señor? Efesios, capítulo 1, el versículo 11 hasta el versículo 23. Dice, en él a sí mismo estuvimos herencia, o sea que yo tengo una herencia y si él era esvesiano, pues entonces tengo una herencia esvesiana, amén, porque lo vimos en el culto por la palabra del Señor como Juan presentó al esvesio, amén, usted sabe que nosotros conocíamos como bíblicamente simplemente es aquí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, pero bajo la revelación de la palabra, amén, el Señor nos enseñó por medio del profeta de que ahí estaba ese esvesio, había un nuevo esvesio en medio de los heredianos, en medio de los fariseos, en medio de los saduceos, Dios tenía un esvesiano y le damos gracia a Dios por aquellos cuyos créditos es que siguieron al esvesiano hasta la muerte, hasta la muerte de ellos, amén, porque cuando este esvesiano fue amenazado de muerte, amén, cuando este esvesiano, hermano, todo el mundo complotó para matar a este esvesiano, hermano, le dejaron solo, porque él dijo, me dejaré solo, más no estoy solo, el Padre está conmigo, oh, aleluya, pero luego que ellos vieron la muerte, la resurrección, pues estos recibieron la herencia de morir juntamente con él y alabado sea Dios porque esos creyentes se pararon firme hasta la muerte y yo espero que usted sea uno de ellos que se pare firme hasta la muerte, así que Dios me los bendiga, Dios bendiga a los que están allá en YouTube y los que están allá en en Biasum, así que en él, en el esvesiano, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados no que seré fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria y por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor es para con todos los santos nos ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él se los perdió el Dubán hermano lo vi al Dubán o idea mía amén aleluya amén continúo verso 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principados y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre el que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia amén la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo aleluya observen esta última cita amén observen sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia a la iglesia dice la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo que todo que lo llena en todo amén en fin esta cita porque salió un espíritu tomen asiento salió un espíritu diciendo que Jesús no es el camino y usted sabe que ese espíritu es un sonido incierto ese sonido no cuadra con la escritura y pues entonces hay una base que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia pues entonces eso hace creer a ellos a mí que la iglesia es la cabeza y que la iglesia es el camino amén pero usted sabe que él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene nadie viene al padre amén sino por mí entonces Jesús es el camino entonces no importa cuanto Dios le haya dado a usted amén potestad es para tener espíritu santo la persona de Cristo de todas maneras usted no es el espíritu santo el espíritu santo es Dios y tenemos de su espíritu porque tenemos de lo que él tiene y de lo que él nos ha dado a nosotros así que le damos alabanza a Dios le damos gracias al padre celestial entonces puede decir conmigo el señor Jesús es el camino es la verdad y la vida y no hay otro camino en donde nosotros podamos guiarnos para llegar a ser salvos porque Jesús es el camino el que entrare por ese camino él será salvo y aunque esté muerto él vivirá gloria aleluya así que le damos gracias a Dios hermano porque el señor Jesús nos permite que nos mantengamos sano en la mente amén estamos creyendo algo súper sobrenatural estamos creyendo hermano que hay una aclamación que sacó a la gente del mundo que nos sacó a nosotros del mundo y que salimos de para entrar en A así que le damos gracias a Dios porque el mismo espíritu es que guió aquellos en aclamación está guiando a la gente que está en esta en esta bote cángel así que le damos gracias a Dios así que yo creo amén en una herencia que tenemos que recibir y el título que Dios me dio ahora para ustedes en la continuación del mismo mensaje es posicionándonos en la herencia esvesiana o sea estamos posesionándonos amén tomando posición de la herencia esvesiana de esa iglesia verdadera porque el profeta Dios dijo es que habrá otro esvesio así que le damos gracias a Dios de ser nosotros los llamados para ese esvesio amén así que yo creo que para recibir esa herencia es necesario recibir al ángel del Señor amén porque el ángel del Señor manifestará hermano a su Zoro Babel bendito sea el nombre del Señor así que yo no sé si ustedes ya olvidaron lo que significa Zoro Babel bendito sea el Señor entonces la palabra Zoro Babel es una palabra compuesta amén quiero que la registren allí amén por si la mente finita se le ha olvidado amén Zoro significa quitada amén la palabra Zoro significa quitada y Babel significa confusión entonces Zoro Babel quitada es la confusión así que el Dios Todopoderoso ha enviado a su ángel Dios Jesús ha enviado mi ángel para quitarle a ustedes la confusión aleluya así que ahora le damos gracias a Dios de que nosotros no estamos confundidos de que nosotros sabemos que somos hijos de la palabra que somos hijos del mensaje estamos tan comprometidos como el profeta estaba comprometido porque nosotros creemos que este mensaje es el último mensaje el mensaje del Tío del Fin para ser recibido por cuyos terrenos que han sido preparados por Dios de antemano para recibirlo aleluya ahora este mensaje del Tiempo del Fin hermano es un mensaje de perfección entonces mientras tanto todavía estemos imperfectos este mensaje hermano no dejará de trabajar porque este es un mensaje de perfección y la novia la cual está predestinada para recibir este mensaje necesita madurar aleluya lo primero que la novia necesita es madurar primero debemos darnos cuenta de que no somos ciudadanos ecuatorianos ciudadanos venezolanos ciudadanos americanos o norteamericanos amén somos ciudadanos de los cielos y tenemos y tenemos que madurar que a esa ciudadanía en la que estamos siendo llamados alabados sea el nombre del señor cuantos creen que está siendo llamado a esa ciudadanía así que alabado sea el señor de que nosotros hermano hemos madurado para saber de que no somos simplemente ciudadanos chilenos nosotros no somos de este reino nacimos en chile fuimos sembrados en venezuela en ecuador en algún país pero nosotros somos ciudadanos de lo alto aleluya ahora esta novia sabe que tiene que recibir la lluvia tardía porque la lluvia tardía viene para madurar al trigo amén la lluvia temprana es tiempo de la cebada amén pero la lluvia tardía es tiempo del trigo así que la novia necesita esa agua amén ella necesita el agua es para poder madurar bendito sea el nombre del señor porque esa lluvia la hace madurar a ella amén vivificándola amén si el mismo espíritu es que moró en cristo jesús mora en vosotros vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros alabado sea el nombre del señor así que esa lluvia hace madurar la simiente vivificándole amén y la lluvia tardía con la lluvia temprana es más el sol de vida la hará a ella madurar no solo es lluvia 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 sino que también es sol amén para poder madurar la simiente de dios dicen amén así que le damos gracia a dios de que la novia está recibiendo la lluvia temprana y la lluvia temprana es como tener el pan en la mano amén y la lluvia tardía es como tener la espada en la mano con una mano edificando y con la otra peleando con los diablos peleando con los demonios esos demonios que quieren desanimarnos esos demonios que quieren sacarnos la palabra esos demonios que quieren sacarnos de la continuidad del espíritu de dios y en eso estamos en esta hora batallando con demonios no estamos peleando con cuerpo con sangre porque la novia no tiene lucha contra carne y sangre sino contra demonios contra principados contra botestades amén contra milicias contra milicias que salieron del infierno preparados para atacar a los creyentes pero gracias les sean dadas a dios que todavía perseveramos es por la gracia del señor oh aleluya entonces la lluvia temprana es el pan en la mano amén y allá hay enseñanza en la lluvia temprana está la vara de la corrección siento que eres libre pero no usas la libertad como pretexto del libertinaje somos libres porque ya no somos esclavos del pecado ya no somos esclavos de satanás pero somos prisioneros con cadenas de amor en el señor jesucristo así que le damos gracias a dios que esta lluvia temprana trae la corrección la vara de corrección allí está la enseñanza amén pero la lluvia tardía es el espíritu de poder la lluvia tardía es el poder que echa a andar esa mecánica que está sembrada en ustedes entonces la lluvia temprana la lluvia mecánica y la lluvia tardía es la dinámica en acción lluvia tardía en el último tiempo será derramada amén que significa mecánicas y dinámica en acción son la esposo y la esposa las edades y los sellos la biblia y el mensaje el antiguo testamento y el nuevo testamento ambas lluvias vienen sobre los creyentes las edades sobre los creyentes los siete sellos de los creyentes amén el mensaje de los creyentes la biblia sobre los creyentes ambas lluvias caen sobre los creyentes que han sido preparados por Dios de antemano para recibir esa palabra oh aleluya que lo que son las ambas lluvias son la manifestación de Cristo en nosotros la esperanza de gloria la lluvia cayendo temprana sobre nosotros y la lluvia tardía cayendo sobre nosotros son una manifestación de Cristo en vosotros la esperanza de gloria bendito sea el Señor así que esa lluvia trae esos siete truenos que coronan la pirámide a muchos años atrás nunca pensábamos que había algo que coronaba la pirámide pero hoy sabemos que son los siete truenos los que coronan la pirámide oh aleluya dicen amén los que aman a Dios ahora fe virtud ciencia temprana paciencia temor de Dios son siete colores del arco iris y hemos sido enseñados muchas veces amén en esta enseñanza y hemos sido enseñados en cada uno de los poderes que cada virtud tiene amén porque hemos sido enseñados amén es que lo que hace es una virtud en usted no es simplemente decir yo tengo fe los que tienen fe ellos tienen un un poder un trueno sobre ellos ahora la piedra de corona es la manifestación de calidad es la manifestación de Cristo amén es la totalidad de esos siete sellos esplaneados de redención pero ahora revelados en ti no solamente en los libros no solamente en los folletos sino ahora esos siete sellos esplaneados de redención que vienen desde Génesis hasta Apocalipsis están revelados en ti para la gloria del Señor aleluya entonces repito que es lluvia temprana y tardía amén que es la piedra de corona amén es Cristo en vosotros es la esperanza de gloria amén entonces que es la piedra de corona en sí es la manifestación del Dios todopoderoso vamos a decirlo en términos de la tierra amén es la manifestación del Jesucristo celestial amén el Señor Jesucristo celestial el Señor el Padre amén Jesús el Hijo y Cristo el Espíritu Santo entonces que es lo que es esta piedra de corona hermano es la manifestación del Jesucristo celestial aleluya que viene para unirse baja para unirse con los atributos aleluya piedra de corona viene bajando con aclamaciones de gracia gracia para unirse con los atributos los atributos de Erineo Pablo Martín Colombo Lutero William Blancan y los atributos del tiempo del fin porque caridad descenderá sobre esas pirámides sobre esa clase de creyentes que están hermano siendo fundamentados para recibir esa piedra de corona dicen amén los que aman a Dios ahora quienes somos nosotros en el plan de redención de estos siete sellos planeados de redención quienes somos nosotros entonces es importante saber que nosotros estamos siendo edificados enseñados en siete virtudes añadir a vuestra fe virtud ciencia templanza paciencia temor de Dios y amor fraternal entonces estamos siendo edificados en siete virtudes y nosotros estamos recibiendo esa unción del logo esa unción de la palabra esa unción es la es la inspiración de lo que viene sobre usted para llevarlo a ejecución el plan de Dios entonces usted tiene que añadir fe amén luego virtud ciencia de plan paciencia de amor de Dios entonces ahora que estamos recibiendo amén al recibir fe virtud ciencia templanza paciencia de amor de Dios y afecto fraternal que estamos recibiendo hermano estamos recibiendo la unción del logo que traerá el cuerpo de Jesucristo visiblemente en medio en medio en medio de nosotros voy voy a preparar un lugar para vosotros para que donde yo estoy en vosotros también estéis alabado sea el Señor no le da gracia al Padre Celestial amén entonces eso traerá el cuerpo visiblemente reconocido a través de siete edades Pablo reconoció el cuerpo visible del Señor Jesucristo amén y él lo predicó él lo habló él lo conversó y cada de una de estas edades amén reconoció el cuerpo visiblemente del Señor Jesucristo aleluya y aún el mundo en el mundo estaba pero el mundo no lo conoció pero los que le conocieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son ingentros de carne y de sangre sino por voluntad de Dios aleluya eso traerá el cuerpo visiblemente reconocido por todas las edades porque Pablo reconoció el cuerpo visible del Señor Jesucristo él dijo se imita ahora de mí como yo soy de Cristo él no podía imitar algo que no había visto él lo vio él lo recibió él iba camino a Damasco y usted sabe él recibió la columna de fuego y en los tiempos del hermano Banjan él también lo recibió y él lo conoció bendito sea el Señor era tanta la intimidad que tenía este profeta de Dios es que cuando él estaba en el campo este profeta de Dios hermano andaba en cacería y el Señor venía y le decía por qué no caminas conmigo un ratito alabado sea Dios imagínate hermano Juanito que el Espíritu Santo te diga es por qué no caminas conmigo un ratito amén porque al Señor Dios Todopoderoso a ese cuerpo visible le gustaba la presencia de ese hombre llamado William Marion Branham pero lo que sucedió allá tiene que suceder aquí porque Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos entonces yo creo que en esta edad hay cuerpos hombres ungidos hermano que Dios caminará con ellos Aleluya yo le doy gracias a Dios hermano por esta audiencia en esta hora esta audiencia que está quietita que está poniendo oído a las palabras hermano palabras super poderosas que los sacan a usted de la carne y que los meten en el Espíritu Aleluya entonces Cristo la misma columna de fuego el que recibió Pablo la recibieron los hombres de Dios y nosotros estamos recibiendo esa misma columna de fuego esa columna de fuego que recibió el profeta mensajero el ahora amén porque no hay dos Espíritus Santos el mismo Espíritu Santo que los guió a ellos está con nosotros en esta hora el mismo Espíritu Santo está aquí con nosotros no hay dos Espíritus Santos el mismo Señor con voz de aclamación con voz de arcángel con trompeta de Dios ese mismo el que guió a Simeón al Cristo amén porque Simeón fue llevado al Cristo el que guió a la ciega Ana estando ella ciega fue guiado al Cristo Él nos está guiando a nosotros ahora no estamos siendo guiados por el hermano Carlos amén ni por los predicadores estamos siendo guiados por el Cristo de la Gloria el Cristo de la Gloria se mete en esos hombres y les pone apuntes para darle la palabra de vida a usted para guiarlo a usted bendito es el nombre del Señor así que le damos gracias a Dios que esa columna de fuego que ungió al profeta Malaquías 4.5 ahora está ungiendo a Malaquías 4.6 Malaquías 4.5 fue ungido para creer la palabra de Dios porque antes que venga el día grande y terrible el Señor el hermano le enviará el profeta Elías y el profeta Elías era Malaquías 4.5 pero Malaquías 4.5 hermano tiene que ungir a Malaquías 4.6 porque de Malaquías 4.5 exaltamos a Malaquías 4.6 amén y aquí están los créditos hermano que llevará a manifestación que traerá a manifestación en Malaquías 4.6 oh aleluya Malaquías 4.5 ya sucedió pero Malaquías 4.5 6 está en acción Malaquías 4.5 6 está en acción y aquí están los créditos de Malaquías 4.5 6 aleluya amén bendito sea el Señor Él volverá el corazón de los hijos a la fe de los padres oh aleluya Malaquías 4.6 creyentes verdaderos volviéndole Dios el corazón a ellos a esa fe de los padres apostólicos oh aleluya gloria al Señor hoy puede ser el día en que el Espíritu Santo es más que sobre este lugar vivificando la palabra que está siendo predicada ¿lo crees iglesia? así que le damos gracias a Dios que el mismo que guió a Simeón al Cristo y que guió a la ciega Ana a Cristo amén nos está guiando a nosotros esa misma columna de fuego es que ungió a Malaquías 4.5 está ungiendo ahora a Malaquías 4.6 allá fue el hombre ungido amén y pero ahora es el pueblo ungido bendito sea el nombre del Señor así que le damos gracias a Dios que no podía venir en Malaquías 4.6 primero y Malaquías 4.5 después tenía que venir primero Malaquías 4.5 para que se manifestara en Malaquías 4.6 amén y Malaquías 4.5 era un hombre ungido de Dios con el Espíritu Elías pero en esta hora hermano los hijos de Dios que están siendo vueltos al corazón de los padres apostólicos son un grupo ungido no un hombre ungido sino un grupo ungido oh aleluya dicen amén así que le damos gracias a Dios que en Malaquías 4.5 estuvo la columna de fuego y la columna de fuego se emitió en ese cuero humano y en ese cuero humano estaba la palabra revelada para esa hora amén y yo puedo decir para esta hora también amén usted dice hermano Carlos para esa hora allá no allá también fue pero también es acá porque Jesucristo amén estando en ese cuerpo habló profecías para este tiempo amén porque ese es el último mensaje ya lo voy a ver por el profeta amén entonces esa columna de fuego amén que se metió en el cuero humano se convirtió en palabra revelada para esa hora amén ahora esa palabra revelada amén que estaba allí en ese hombre era la simiente original extraída de eternidad porque esa palabra revelada que era la simiente original tomó la palabra escrita amén y comenzó a traer la palabra hablada de lo que la palabra escrita estaba amén porque no nos trajo otro mensaje fuera de la Biblia sino que nos dijo léalo de nuevo observe y léalo de nuevo la simiente de la serpiente tenía simiente amén de la simiente de la mujer tenía compañerismo es como dijo el profeta en el culto que estuvo escuchando pero no voy a entrar en eso ahora amén pero todo lo que estaba escrito en la palabra escrita la palabra hablada la simiente original el espíritu de Cristo la columna de fuego el lobo que se metió en William Branham habló para un pueblo oh que tremendo aleluya esa palabra que predicó ese hombre humilde era la palabra simiente original extraída de eternidad lo que estaba en la mente del gran Elohim fue expresado a través de Malaquías 4.5 ahora si Jesucristo es el mismo de ayer entonces es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos y si nosotros somos su simiente y si el profeta era su simiente y nosotros somos su simiente entonces somos los hijos de Dios manifestados amén entonces nosotros recibiremos la misma columna de fuego que recibió William Marion Branham aleluya esa columna de fuego es que ungió al profeta del siglo 20 está ungirá esta novia porque esa columna de fuego es la unción amén para ungir a un grupo de créditos allí fue un hombre ungido con la palabra y hoy nosotros seremos hombres ungidos es con la palabra porque la palabra que salió de la boca del profeta vino para ungirlo a usted vino para ungirme a mí y para decirme que yo que usted somos simiente predestinada amén hermano antes la gente no sabía que éramos simiente predestinada usted no tenía idea que Dios lo había predestinado a usted ante la fundación del mundo para aparecer en esta edad pero ahora yo he reconocido el llamado del Señor y yo sé que soy una simiente predestinada preordenada por Dios para ser manifestada en este tiempo del fin te alabo Padre Dios de los cielos que escondiste estas cosas que se había entendido y se las revelaste a los pequeños dicen amén los creyentes entonces yo soy parte del logo amén porque yo soy un atributo predestinado de parte de Dios en el mensaje inversiones el hermano blanca comienza a hablar el profeta de Dios de Daniel y dice que él Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con el mundo y yo creo que hay una novia que se ha propuesto en su corazón no contaminarse con el mundo amén entonces él Daniel iba a guardar la traición que Dios había establecido en los mandamientos de Dios ¿por qué? amén porque él era un predestinado para guardar los mandamientos entonces mi pregunta ahora es ¿por qué ustedes hombres y ustedes mujeres no pueden hacer lo mismo? ¿es por qué una mujer una tal llamada Marilyn Monroe o una Jezabel que se cortó el cabello amén que estaba en rebeldía con su pastor es que ella pensaba que ya sabía más que él amén y pensaba que ella como sacerdotisa podía guiar a 400 profetas descarriados amén que eran 400 profetas hebreos y 450 profetas de Baal amén pero entonces vuelvo a la cita amén una Marilyn Monroe amén que se cortó el cabello amén o porque alguna esposa de un cierto pastor amén se cortó el pelo se pintó su cabello y ella ahora se lo tiñe y ustedes ven eso y creen que tienen el derecho de hacerlo porque como ella ¿ves? porque ustedes tomaron a Marilyn Monroe es como un modelo como algo que apreciar un ejemplo de una Jezabel que se pintó con antimonio amén para atraer al profeta Jehú pero Jehú no se dejaba seducir por esa sucia así que dijo el que esté conmigo tiren esa perra para abajo alabado sea Dios entonces porque una esposa de un cierto pastor se pinta y se corta su pelo y se lo tiñe y ustedes al ver eso creen que tienen el derecho de hacerlo pero eso no lo excusa usted de la palabra de Dios y ustedes predicadores es que dejan que su esposa lo guíen entonces ellas lo aconsejan y usted comienza a tomar el consejo de ella en vez de tomar el consejo de Dios que vergüenza dice el profeta que vergüenza es dejarse guiar por eso y no por la palabra de Dios ahora que un siervo de Dios no pueda controlar su propia casa como entonces él podrá controlar la casa de Dios y bueno usted dice hermano Branham eso son solo cosas menores muy bien dice el profeta entonces arreglemos las cosas menores para que podamos avanzar a las cosas mayores aleluya como aquel predicador que dice predica promesa predica promesa predica promesa amén porque la novia predica puras promesas pero arreglemos primero en las cosas menores y luego le predicamos las promesas bendito sea el nombre del Señor le aman al Señor manos blancas eso es solo cosas menores muy bien entonces arreglemos esas cosas menores y entonces avanzaremos algo mayor entonces hablaremos del Espíritu Santo de como recibir los dones divinos bendito sea el Señor observen el mensaje del ciego Altimeo 1954 Amén que está haciendo Jesús Jesús tiene los ojos puestos en el Calvario y yo creo que todo prestinado que está para manifestar hermano una iglesia ofensiana tiene puesto sus ojos en el Calvario Él no los tiene en un carro Él no los tiene en una casa Él no los tiene en el mundo tiene puestos los ojos en el Señor Jesús puestos los ojos allí en el Calvario bendito sea el nombre del Señor Amén Él va directamente a Jerusalén Amén para ser ofrecido en sacrificio aun cuando su amigo Amén a quien Él amaba le dijo Señor no te ocurra cosa semejante no vaya a tal lugar porque Él sabía que los profetas eran matados en Jerusalén pero Él le dijo apártate de mí Satanás porque era necesario que el Cristo padeciese Amén y el tercer día iba a resucitar entonces Jesús tenía puestos los ojos en el Calvario y va directamente a Jerusalén para ser ofrecido y el profeta dice y el peso de todo pecado va sobre Él Amén el pecado que jamás había cometido en la tierra o que jamás se cometió descansó ahora sobre los propios sobre sus propios hombres sobre sus propios hombros Jesús era un hombre grande un hombre tremendo no importaba lo que dijera su amigo o lo que dijera al lado o lo que la gente dijera Él sabía que tenía que cumplir el propósito predestinado por Dios que Dios le haya encomendado a Él Amén entonces es cuando la gente dice cosas malas de ti escúchame bien Amén cosas malas de ti que para ella hay una cosa mundana cositas malas de ti no sé algo por ahí en la cosa Amén cuando alguien dice cositas malas de ti bendito sea Dios que tienes que hacer si puedes seguir olvidándolo eso demuestrará que tú eres un hombre grande se puede olvidar esas cosas los hombres pequeños no pueden aguantarlo porque no son hombres grandes Jesús era un hombre grande Él podía sufrir el oprobio el menosprecio el ser escupido el ser aborrecido el que le arrancaran él lavaba manos llenas Amén porque él era un hombre grande pero los hombres pequeños no pueden aguantar eso Amén él es demasiado grande para escuchar las críticas y Jesús vino para hacer una cosa y era la voluntad de su padre Jesús tenía que morir por esos hombres así que él siguió con su rostro Amén con su vista cerca al barrio se pueden imaginar la presión que había sobre él al ver él allí el yesemaní y saber de las agonías que le venían a él en el Golgota Amén entonces creyentes un hombre de Dios una mujer de Dios es que puede arrebatar el reino de Dios el único propósito que tiene él es buscar el reino de Dios porque de esta vida hay otra joven fui y me he envejecido tengo 70 años y no sé cómo la vida se me fue pero le doy gracias a Dios que con esa mujer siendo una señorita cuando predicamos en la calle cuando vivimos el mensaje de los pentecostales predicando en la calle hasta esta fecha todavía estamos enamorados del Señor todavía dejamos todo a un lado es por el Señor nuestro Dios y le damos gracias a Dios porque él ha puesto ese espíritu en nosotros porque para mí la palabra de Dios es omnipotente la palabra de Dios es tremenda y yo creo en la palabra de Dios y yo creo que él me levantó Amén de la muerte a la vida usted dice hermano Carlos cuando usted estuvo muerto hermano estuve muerto pero ahora vivo bendito sea el Señor él dice el que oye mis palabras y cree en mí Amén aunque esté muerto vivirá y el que cree en mí no morirá jamás la omnipotente palabra de Dios Amén Dios lo ha declarado si él lo dijo sucederá entonces nosotros somos igual de creyentes a como era Noé el construyendo esa arca porque nosotros estamos edificando también nosotros ahora estamos en esa encrucijada los milagros sucederán algún día cuando el rapto acontezca y cuando Jesús venga y estamos ahora en la encrucijada bendito sea el Señor en que una iglesia es veciana genuina de toda la palabra ha salido del lote para continuar más allá cuando ustedes vean esas cosas suceder él levanta su cabeza porque la redención está cerca el omnipotente habla y los milagros suceden nosotros nunca estaremos correctamente en posición hasta tener fe perfecta y la fe perfecta llama lo que no es como así será tu futuro está asegurado no seas gallina no pienses que mañana no vas a tener esto ni aquello tu seguro está hecho por Dios amén no te preocupes del tiempo presente hermano preocúpate de que él conoce el mañana y para la novia hay un mañana mejor para el mundo hay desastre hay caos hay recesión economía pero para los que son de Dios no he visto justo desamparado ni nacimiento de él que mendigue pan ponle una amena a eso aleluya así que le damos gracias a Dios entendemos que los milagros son algo maravilloso pero la enseñanza coloca al hombre en lo que es posicionalmente amén así que estamos contentos y me preguntan sería no están contentos ustedes hermanos están contentos ustedes mis hermanos de haber salido de esos años de Egipto esos años de esclavitud y ahora venir a esta área en donde el Dios Todopoderoso está dándole a nosotros comida de ángeles una comida que no está por allí en cualquier cantera hay que escarbarla hay que buscarla hay que sacarla para traérsela a los predestinados y ustedes están comiendo comida de ángeles esa comida es que viene del cielo bendito sea el nombre del Señor así que esa comida de ángeles los ayudó a ellos a cruzar hasta que entraron en la tierra de promesa hasta entrar en la tierra prometida y nosotros en esta hora con esta clase de alimento que ha sido predicado mil ciento ochenta dieciocho mensajes predicados ahí hay comida de ángeles para llevarnos a nosotros hasta atravesar esta tierra natural para meternos en una tierra espiritual es veciando alimentándose en manos de la palabra del Señor nos están alimentando las palabras de un hombre así que le damos gracias a Dios recuerden allá Dios le dio a comer a ellos comida de ángeles esa comida venía del cielo y la comieron hasta que cruzaron y entraron en la tierra y cuando ellos cruzaron la tierra el maná dejó de caer entonces ellos ahora estaban completamente maduros es para buscar el maná para trabajar por el maná y comieron del fruto de la tierra y miren hermano de que ustedes ya no son bebés porque aquí no están deseando la leche sino que ustedes desean un alimento sólido ustedes están listos para entrar en algo estamos listos para entrar en algo también estamos listos para entrar a algo rico profundo sabroso como diría un venezolano sabroso estamos listos para entrar en eso así que entraremos enseguida en ello este alimento está escondido de ante la fundación del mundo este alimento estaba en la parte atrás del libro amén usted sabe que Dios no es ningún desmemoriado es para tener libro sino que cuando habla del libro habla de la mente entonces este es un alimento que estaba escondido alimento escondido reservado desde antes la fundación del mundo en la mente eterna del gran Elohim bendito sea Dios y nosotros ya hemos entrado en esto yo ya entré en esto hermano yo entré en esto hermano yo entré en esto hermano yo entré en esto amén hermano tú entraste en esto no puede entrar a la carne entró en esto mira que dice el profeta aquí pregunta y respuesta porque este mensaje que estoy predicándole pregunta y respuesta menos de 61 este mensaje que estoy predicándole es el verdadero mensaje para este día y dice es el último mensaje no hay más de donde salió un Felipe Cacú amén William Soto Santiago espíritu descarriado profetas mayores pero falsos amén porque no puede haber un profeta mayor amén porque este mensaje amén para este día es el último mensaje así que nosotros estamos recibiendo el último mensaje ven ustedes el profeta dice hermano ven lo que le estoy diciendo ven lo que le estoy diciendo los estoy poniendo a todos ustedes amén en el mismo lugar en donde yo estoy amén está haciendo el profeta poniéndolo a todos ustedes a mí en el mismo lugar en donde está el profeta de Dios dice los estoy poniendo a todos ustedes en el mismo lugar en donde yo estoy dice porque ustedes están igualmente metidos en todo esto como lo estoy yo amén alabado sea Dios y escuchen esto más profundo ustedes son los mensajeros de este mensaje esto es lo que yo soy un mensajero de este mensaje yo no soy un mensajero del mensaje pastormente amén o del mensaje de algún fulano y tal yo soy mensajero del mensaje del profeta escuchen entonces somos mensajeros de este mensaje porque nosotros no somos el ángel del señor amén cuando el pastor se para aquí en la plataforma él es un don de Dios provisto para ustedes es un don de Dios provisto para ti amén pero tu pastor no es el ángel del señor entonces estamos nosotros en lugares celestiales y ustedes han venido aquí ahora es para pedirle al ángel de Dios que le dé el librito porque el librito es suyo y usted tiene que ir al ángel y decirle dame ese libro y él te va a decir cómetelo te será dulce la boca dejaré a los pentecostales a los bautistas solo Jesús testigos que van mormones es con la boca abierta porque el libro es rico la boca es dulce la boca pero te amargará el vientre te pondrá en dolor de parto y te pondrá hermano con ganas de abortar situaciones que el ángel de Dios te ha puesto abortarlas ¿por qué? porque el librito era dulce a la boca pero cuando te lo comiste te amarga el vientre y cuando te amarga el vientre entonces han ganas de abortarlo y a veces hay gente que no le importa es como el pastor piense o como la iglesia piense ellos quieren abortar y entonces ya entraron en una difurcación de salirse del camino porque un creyente que creyó este mensaje no puede abortar él tiene que ir derechito hacia adelante hacia lo que Dios le predestinó no buscar salidas mentales sino buscar la salida de parte del Señor ¿o no sabéis acaso que los pájaros ni islan ni hacen nada ni siembran y Dios les provee a ellos no soy acaso vosotros mejores que los pájaros si Dios les provee a ellos Dios te proveerá a ti el Dios de los cienos tiene dos gatitos privilegiados en Laguna Verde esos gatos pasan echados y tienen a alguien el que le lleva esa comida allí amén y si esos gatos ni trabajan nunca se ha visto pillar un ratón pero ahí están ellos y Dios les provee alimento ¿no soy acaso vosotros más importante que esos gatitos amén no soy vosotros hijos del altísimo entonces el proveerá el tiene que hacerlo así que le damos gracias a Dios porque cuando fuimos a tomar ese libro el juez dulce la boca pero nos amalgó el vientre pero le damos gracias a Dios que el poder que había en esa palabra nos sacó de los gallineros denominacionales nos sacó de la denominación salimos de esa jaula en donde estamos cacareando amén los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como esa nea divina escalbando hacia abajo hasta cuando mamá la llamó y el sonido nos pareció correcto mamá mamá que haces ahí hijo amén metido en la carne metido en la humanidad tú tienes alas vuela 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 y el águila pegó el brinco y voló y algunas águilas cayeron en el oso gallinero como los pentecostales fíjense los pentecostales se van de la metodista metocostal y se meten a la otra metodista metocostal se van de la JBC y se meten a la iglesia metodista metocostal de Cerro Navia o de Pudahuel tenés que buscar de la misma iglesia del mismo lugar porque salen del gallinero y se meten en el oso gallinero pero cuando Dios le dijo a ustedes salid de en medio al pueblo mío ustedes salieron de gallinero para nunca más volver a ese gallinero y le damos gracias a Dios de que estamos aquí en esta hora así que este mensaje que yo estoy explicando a ustedes es el verdadero mensaje para este día es el último mensaje ven ustedes hermano ven lo que estoy diciendo lo estoy poniendo a ustedes en el mismo lugar en donde yo estoy porque ustedes están igualmente metidos como yo lo estoy en esto ustedes son los mensajeros de este mensaje escuchen somos mensajeros de este mensaje amén pero no somos el ángel de este mensaje sino mensajeros amén entonces que estamos haciendo estamos en lugares celestiales ustedes han venido aquí para pedirle al ángel el libro y su pastor puede predicarle a usted cualquier cosa con tal que sea la palabra de Dios porque nosotros hemos salido de esos gallineros denominacionales salimos de la jaula salimos hermano nos zafamos del abrazo del oso escapamos de las garras de los lobos amén hermano hemos salido de ese gallinero entonces el Dios de los cielos quiere derramar sobre ti el vino nuevo amén porque el vino nuevo es para cuero nuevo porque no podemos poner el vino nuevo el mensaje hermano que sacó a los efesianos no pudo Jesús meterlo otra vez en los suyos porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero los que recibieron hermano los sacó fuera les dio potestad de ser llamado hijo de Dios había un hombre ciego completamente ciego él no podía ver nada y Jesús tuvo compasión de él y entonces Jesús buscó uno de los grandes que pastor más asqueroso diría alguien y escupió en el suelo y no tiene que hacerse un escupito chico fino oculto tiene que hacerse grande y revolvió hizo barro y le echó al ciego en los ojos y yo los ojos oh que aspecto y le dijo anda ve y lávate y él fue y se lavó y comenzó a ver eso que parecía asqueroso eso que parecía insignificante tenía poder para sanar los ojos y recibió la sanidad y cuando recibió la sanidad él vinieron los religios y le dijeron dinos que es lo que te hizo él bueno él vino copió en el suelo hizo barro me echó los ojos y me dijo ve y lávate y entonces ellos quedaron impresionados y lo llamaron ven 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 para acá ven ven júntate con nosotros todos aquí en el cenarín dime que es lo que te hizo entonces él dijo y bueno y usted tanto que le preocupan tanto de la silla de los efesios de los truenos o de la verdad de Dios queréis acaso haceros sus discípulos queréis acaso tomar eso y entonces vinieron amén y lo tiraron fuera pero afuera está el Señor porque a él lo habían echado fuera amén así que no importa que te dicen fuera tú estás aquí bendito sea Dios cuando dijo salí de en medio de pueblo mío ustedes encontraron con el Dios Todopoderoso y le damos gracias a Dios de estar aquí ahora alimentándonos de la infalible palabra de Dios alabado sea Dios ven ustedes hermano como estas pieles viejas amén no pudieron soportar a este hombre hacer eso con ese hombre ciego amén y entonces el Dios Todopoderoso comenzó a trabajar con cueros nuevos amén con vasijas nuevas amén porque no se puede poner el vino nuevo en vasijas viejas como decíamos predicando por ahí también un pregado a los lados el vino nuevo tiene poder poder de fermentación es que el vino nuevo no se queda quieto el vino nuevo tiene poder usted tiene que poner un colcho bien fuerte hay una cosa bien apretada es para que eso no explose amén porque cuando se hace el vino para Santa Cena y vamos a hacer Santa Cena luego amén entonces ese vino tiene poder pero pero si ese vino hermano que nosotros hicimos en Santa Cena un día tapamos la botella no se si estáis tú en esos tiempos hermano amén de diácono esas botellas se explosaban amén porque el vino que habíamos guardado era vino nuevo y en la vasija de cristal estaba sujeta mientras el corcho estaba allí pero cuando abrimos Santa Cena la teníamos toda olor a vino hermano porque se rebasa porque los los cueros viejos no soportan el vino nuevo amén ahora este vino que tenemos ahora no fue puesto en vasija de cristales amén y allá en aquel tiempo no había vasija de cristales y el vino nuevo era puesto en piel de animales amén ahora esas pieles de animales tenían que trabajarse con mucha sal amén porque tenían que sazonarla amén porque es raro un creyente que no tiene sal creyente que no tiene sal trabaja y nadie ve nada en él los vecinos no ven nada nadie ve nada Miriam porque no tiene sal no tiene sal tan vacío tan frío tan midonado no tiene sal amén pero para hacer un cuero nuevo se le echa sal sal se cultiva con sal agua palabra sal agua palabra agua sal sal palabra agua agua y después al final aceite espíritu santo y se cierra el cuero y cuando se cierra este cuero ahora él puede aguantar el vino nuevo entonces entonces ve usted como esas pieles secas amén duras tiesas ustedes los ven ahí no tiene adoranza no tiene adoración no tiene alabanza no puede levantar la mano si gritan fuerte se quebran si hacen una acción para Dios se quebran ve porque son cueros viejos no pueden gritar amén son pieles bautistas luteranas pentecostales no pueden recibir este vino nuevo esta palabra revelada y usted no puede poner amén en esos cueros viejos la fe de resurrección no la puede poner fe de resurrección en ellos amén porque ellos no hermano tienen fe para resurrección tienen fe para creer en Dios pero no para resurrección y para poder tener fe de resurrección tiene que recibir esos siete truenos porque los siete truenos le dan fe de rastro a usted pero póngale a usted a una piel nueva la totalidad de la palabra póngale esos siete truenos y entonces ellos conservarán eso pero el cuero viejo se revienta amén para recibir el vino nuevo ellos necesitan un nuevo corazón un nuevo espíritu solamente los nacidos de nuevo pueden recibir el mensaje completo termino con esta cita porque ya se me cansaron nadie echa vino nuevo en odres viejos estaba pensando no sé levanten la mano los que tienen 10 años conmigo por aquí 10 años aquí en la iglesia desde jóvenes 20 20 30 allá están bendito Dios cuando era joven predicaba 3-4 horas y parece que estoy llegando otra vez a ser joven así que espero que se equipen mejor para el domingo porque a lo mejor se acabaron los curtitos 45 minutos pero yo espero que lo que te he dicho sean palabras de vida eterna para ti Dios te bendiga en el próximo culto seguimos